Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. 11 de abril del año 2019. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tomó su decisión. Expulsar a Julian Assange de la embajada donde se estaba refugiando y en la que no lo podían tocar. Apenas lo arrastraron puertas afuera, las autoridades británicas lo arrestaron. ¿Por qué? Porque él fundó Wikileaks, organización que publique informes anónimos y documentos filtrados supersecretos, hipersensibles, recopilados principalmente por el poderoso aparato de inteligencia estadounidense. Y desde este dramático acontecimiento, administradores de Wikileaks, desde la clandestinidad y en venganza, publicaron un montón de archivos muy importantes. En este top te mostraré las revelaciones más increíbles, sensibles y perturbadoras. Prepárate muy bien porque estas son las 7 nuevas revelaciones de Wikileaks más escalofriantes. Número 7 Hasta entonces todos pensábamos que Steve Jobs, controvertido genio de difícil personalidad, había muerto de cáncer de páncreas. Pero un artículo de Wikileaks reveló que, en realidad, murió de HIV, o cuando menos, era HIV positivo. Y subieron fotos de estos documentos para probarlo. Aún así, hay muchas personas que dicen que esto es falso. Últimadamente es la palabra de ellos contra la de Wikileaks. ¿Quién tendrá razón? Número 7 Número 6 Hillary iba muy arriba en las encuestas. ¿Por qué perdió? Entre otras cosas, por un escándalo que hubo entre correos electrónicos de su jefe de campaña, John Podesta, y allegados muy poderosos en Washington. El contenido de los correos parecía sacado de una película de terror. Parecía, de hecho, del film Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick. Hola, John. El corredor de bienes raíces encontró el pañuelo. Entre paréntesis, creo que tiene un mapa relacionado con la pizza. Es tuyo. Te lo puedo enviar si quieres. Sé que estás ocupado, así que siéntete libre de responderme si no es tuyo o si no lo quieres. Firma Susaner Aquí se hace obvio que están hablando en código. Obviamente hay palabras que, en el círculo íntimo de estas personas, significan otra cosa. Aún en la Cámara de Torturas Pregunta ¿Quieren tener una cena de San Valentín el 14 de febrero? Por su lado, la frase final de este largo correo electrónico reza así. Con los dedos cruzados y la pata del viejo conejo fuera de la caja en el ático, sacrificaré una gallina para Moloch. Moloch es un dios antiguo asociado al sacrificio de niños. Hay quienes dicen que estas eran solo bromas internas de gente en la campaña. Simples chistes. ¿Tú qué piensas? De lejos, una de las revelaciones más siniestras de los Wikileaks y salió confirmado en las nuevas publicaciones. Número 5 Australia está entre los países con mayor calidad de vida. En el sentido de que el desarrollo humano que tienen es enorme. El respeto a las leyes y los derechos humanos está al día. Y el Estado es muy transparente. Oh, eso parecía. Desde 2008, el gobierno australiano, sin que nadie lo supiera hasta 2019, cuando Wikileaks lo reveló, se mandó una guarrada horrenda. Se llama el Gran Firewall de Australia. ¿En qué consiste? Un catálogo inmenso de páginas web a la que los australianos no pueden acceder. Fueron prohibidas por el Estado. Y no eran solo páginas a favor del terrorismo. Había también páginas pornográficas, foros chan, sitios de noticia alternativos u opiniones alternativas, etc. Parece que fuera algo similar a lo que hace el gobierno chino. ¿No? Pero hay una diferencia. El gobierno australiano no le dijo a nadie que este firewall estaba activado. Los internautas de ese país estuvieron creyendo por años que, si no podían acceder a ciertos sitios, era por algún error X. Da para pensar, ¿no? Tanto que se jactan de su libertad y tenían un firewall secreto del que sus ciudadanos no sabían. Pero la pregunta es ¿cuántos más países lo tienen sin que la gente sepa nada? ¿Te parece que los ciudadanos de un país tienen derecho a saber si esto existe? Número 5 Número 4 Que las redes sociales nos espían de manera indiscriminada ya lo sabíamos. Solo hace falta buscar algo en Google. para que nos aparezcan anuncios publicitarios de eso que buscamos. Pero Wikileaks nos hizo saber en un volcado muy reciente de información hasta dónde llega el espionaje al usuario. A ti. Tu micrófono, por ejemplo, ya escucha. Y si detecta alguna palabra inherente a un producto, te saldrá el anuncio en Internet. Google fue culpable de eso. Asimismo, tus correos de Gmail no son privados. Facebook, por su parte, espía indiscriminadamente tus mensajes personales, tus chats. y Twitter hace lo propio. La batalla a favor de la privacidad se perdió hace años sin que nadie lo supiera por anuncio oficial. La diferencia es que hoy sabemos gracias a Wikileaks que esto ocurre. ¿Sabes lo peor? Jamás se va a revertir. Jamás habrá leyes para evitar que esto siga ocurriendo. Porque el gobierno de Estados Unidos tiene un convenio de colaboración con esas empresas. Si la CIA, la NSA, el FBI o el Departamento de Estado requiere información de alguien, estas redes sociales la suministrarán sin orden judicial. ¿La entregarán sin chistar? Ah, pero eso sí. A cambio, estas autoridades permiten que espíen a los usuarios. Es un convenio no escrito. Una de las revelaciones más oscuras de Wikileaks. Pero eso nos lleva al siguiente puesto. Número 3 Te las mencioné antes. FBI, Policía Federal. La CIA, el Servicio de Inteligencia Internacional. La NSA, el Servicio de Inteligencia Interno. O dicho de manera más simple, la CIA Nacional. El lugar donde se recopilaba información secreta que luego Snowden robó y Julian Assange publicó. Pero nadie estaba preparado para lo que se revelaría en 2019. Wikileaks dejó saber que existe una agencia de inteligencia más poderosa y mucho más profunda de la que nadie tiene conocimiento. Ten en cuenta que la NSA empezó así. No sabíamos de su existencia hasta que la información salió a la luz contra la voluntad del gobierno de Estados Unidos. Wikileaks informa que esta nueva agencia, cuyo nombre ni siquiera sabemos, tiene algunos años operando. No sabemos quién la controla. Esto es a lo que, con frecuencia, Donald Trump llama el estado profundo. Y esto, a su vez, nos lleva al siguiente puesto. Número 2 Me habrás escuchado decir en el puesto anterior que la agencia de inteligencia misteriosa que nadie conoce es más poderosa que todas las demás. Pero, ¿por qué? Porque son de talla nacional e internacional. Es decir, su poder excede por mucho al de las fronteras de su país. Ellos, reporta Wikileaks, tienen el poder de vigilar al planeta entero. Ya sea a través de múltiples redes sociales, buscadores de internet, servidores y servicios al usuario y también por capacidad tecnológica propia. Esta agencia es la que procesa todas las palabras que se escriben en la red. A ver si salta alguna que te hace meritorio de ser vigilado o vigilada. Es imposible que tengan a tanta gente trabajando. Por ello, es obvio que la proliferación de bots e inteligencias artificiales cada vez más poderosas, cada vez con mayor poder de procesado, han sido claves en el desarrollo de esta nueva agencia secreta. Y según Wikileaks, son no sólo letales, sino extremadamente efectivos. La agencia de inteligencia más profunda y misteriosa del mundo. Número 2 Número 1 Lo que se queda con el primer lugar es espantoso. Justo es decir que no es muy nuevo, pero Wikileaks lo confirmó. China estrenará en 2020 un plan tecnológico. Consiste en una vigilancia interna brutal en Internet. Si te pillan haciendo comentarios criticando al presidente Xi Jinping o haciendo comentarios desagradables hacia el gobierno, sean chistes, críticas o incluso quejas justificadas, vas a perder puntos. Y perder puntos significa que no podrás acceder a un pasaporte, a una licencia de conducir, a créditos sociales en el banco que pueden significar préstamos que te permitan tener casa propia. Y quizá incluso significa no poder acceder al seguro médico del gobierno. El problema es que China es el primer país en hacerlo, pero hay otros que observarán muy de cerca este experimento para ver si es ventajoso hacer una versión propia. Habiendo dicho eso, te voy a dar una probada real de lo que esto significa. de lo que ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué 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 pasa? ¿Sabes por qué la policía se está llevando a esta mujer? Simplemente por haber hecho un chiste de mal gusto hacia el presidente Xi Jinping. China ha hecho todo lo posible por censurar este video. Pero gracias al poder de internet, logró salir a la luz en noviembre de 2018. Se reporta que de redes sociales como Reddit lo han intentado sacar. No sé en qué país vivas, pero millones de personas en el mundo, dentro y fuera de China, acaban de echar un vistazo, muy probable, a cómo puede ser el futuro. Es un distrito de:「 strike, ¿no?」 no, y qué oscuro. Al menos WikiLeaksxe lo advirtió. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo Muchas gracias Subo contenido muy interesante todos los días A través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram Por favor, búscame y únete Me envío un agradecimiento a León Peña Ya que suya ha sido la ambientación musical de este top Por favor, visítalo Te habla Dodros y te deseo Buenas noches